Hemos tratado, o vamos a tratar de hablar esta noche aquí con Hugo H., que es un interlocutor especializado en todo lo que es el crimen organizado, pero también especializado en servicios secretos, en servicios de espionajes, y que lo tenemos ahora mismo con nosotros para tratar de hablar con él. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues esperando que nos ilumines un poco con relación a estos papeles que se han filtrado, que no deja de ser una cosa extraña, y que hay gente que dice, no, pues esto está perfectamente dirigido porque es para que no se hable de otras cosas, y sin embargo hay quien dice que sí, que es una filtración, que es el caso de este chico que parece que quería un poco jactarse del poder que tenía, y que por tanto se ha hecho, digamos, esa diversificación y esa distribución de estos papeles secretos como para darse importancia. Yo, francamente, no sé a qué atenerme. Hugo, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Qué crees tú que hay detrás de todo este asunto? Bueno, lo que resulta evidente y puede salir del marco de la especulación, está claro que hubo una filtración, hubo lo que en inglés se denomina un breach, una falla institucional con respecto a la cobertura, protección e integridad de información altamente sensible, y que esta información terminó siendo colocada a disposición del público utilizando una plataforma pública, en este caso la plataforma de juegos Discord. Creo que esto habla de una cuestión que debe ya debatirse en Occidente, incluyendo a los Estados Unidos, y es la avidez que hay en nuestras sociedades por la información siempre vigente, siempre fehaciente y siempre disponible, algo que en general contradice la cultura de los servicios de inteligencia que se mueven muchas veces en la discreción, la confidencialidad y muchas veces en la clandestinidad. Creo que lo que se expuso es grave, no solamente por el resultado final, y en esto hay que ser muy claros. Los documentos que se han expuesto al público fueron en buena medida ya editados, adulterados, modificados para servir a diferentes intereses. Lo que resulta grave es que en el proceso se expusieron métodos de obtención y se puso en riesgo potencialmente a aquellos individuos que ayudaron a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos para la obtención de la misma información. Pero ahí lo que se ha filtrado también da la sensación de que no es tan relevante en realidad, porque son cosas que podrían ser imaginables. En realidad, Hugo, tú que has analizado detenidamente esta filtración, ¿qué crees que es lo más importante de lo que ha salido a la opinión pública? Vuelvo a repetir, lo más importante es la revelación de métodos y fuentes, no de contenido. Tú tienes toda la razón. Por ejemplo, ha ocupado mucho en los titulares el tema de la cuestión de la presencia de operativos de fuerzas especiales de Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Letonia, en el área de operaciones. Esto no es de extrañarse. En la cuestión de operaciones militares, nos acostumbramos muchísimo en Occidente, debido a la naturaleza de los conflictos en Irak o en Afganistán, a ver a las fuerzas especiales involucradas en contrainsurgencia. Y nos olvidamos que los operativos de fuerzas especiales en conflictos convencionales, como el que nos ocupa, muchas veces son destacados como observadores, a veces con la anuencia de una, si no de ambas partes en conflicto, y en otras operan clandestinamente para recabar información sobre potenciales adversarios a futuro. Estas son operaciones, entre comillas, normales, de brigadas, regimientos, batallones de fuerzas especiales y de soldados altamente entrenados. Esto no me extraña. Lo que sí me preocupa, y en esto quiero ser muy claro, es que sobre texto de transparencia, sobre texto de lo que se llama objetores de conciencia, sobre texto de la percepción del propio Estado como una especie de fuerza oscura y conspirativa, individuos como en su momento fueron Snowden, Chelsea Manning, el propio Assange, le han hecho mucho daño a la comunidad de inteligencia y han expuesto situaciones que han colocado en riesgo a muchos más individuos de lo que la, entre comillas, muy cacareada transparencia ha obtenido. Pero lo que llama la atención es que la comunidad de inteligencia no tenga mecanismos para impedir que se produzcan este tipo de actuaciones, de filtraciones, y que además ya son reiteradas, porque has comentado el caso de Snowden y otros, ¿no? Hay algo que yo he reiterado en muchas oportunidades y hago parte de la materia específica que yo enseño cuando se habla de inteligencia y contrainteligencia. Y el servicio de inteligencia impenetrable no existe. Para paliar los riesgos, generalmente estos servicios se rigen con un conjunto de reglas que suelen ser muy rígidas, muy estrictas. El problema en Occidente es que en función de lo políticamente correcto, hemos caído una y otra vez en fallas que nos han costado desastres clamorosos. El caso de Aldrich Ames y su relación con la CIA. El caso de Ana Belén Montes y la Defense Intelligence Agency. En casos más recientes, los que acabo de mencionar. Y en cada uno de ellos hemos pagado como Occidente un precio desproporcionado y nuestros adversarios han hecho una explotación magnífica de esas fallas y esas filtraciones. Bueno, pues una última pregunta. Los servicios de inteligencia, en ocasiones hay quien dicen, bueno, no sé, tienen demasiado poder y tienen tanto poder que en un momento determinado podrían hacer actuaciones en contra, pues no sé, incluso contra los propios dirigentes de ese poder. No sé, en Estados Unidos se habla mucho de que el FBI tenía información delicada y que la ha utilizado para ir contra Donald Trump. ¿Crees que esto realmente se puede dar o no? Bueno, en los propios documentos filtrados se menciona una situación muy sensible. Se dice que los servicios secretos israelíes, en este caso el Mossad, habrían operado para generar protestas en contra de la reforma judicial que el gobierno de Netanyahu estaría impulsando. Eso de por sí ya sería muy grave. Con relación al FBI, el FBI es mucho más una agencia de naturaleza policial y de investigación. Sería mucho más preocupante encontrar, para hacer una comparación con lo que acabo de describir de Israel, descubrir que la Defense Intelligence Agency o la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estuvieran, por ejemplo, socavando los objetivos estratégicos de la administración del presidente Biden o de cualquier otro presidente democráticamente electo. Allí sí, creo yo, hablaríamos de una crisis, pero con mayúsculas. Una última pregunta, Hugo. Tú que tienes acceso, por lo menos, en fin, entendemos que sí que lo tienes, a esa información propia de los servicios de inteligencia, ¿cómo crees que está en este momento la guerra? Porque nos llegan muchas informaciones. También sabemos que nos llegan informaciones que en ocasiones son bastante interesadas, porque vienen de un lugar o vienen de otro. Hay mucha propaganda, hay mucha contrainformación, pero en realidad las cosas, ¿hay forma de saber cómo están en realidad? Bueno, se puede hacer una evaluación en sentido crítico, y para ello las conclusiones no siempre son las que agradan a las partes en conflicto. Está muy claro que los objetivos estratégicos de la Federación Rusa, tal cual fueron declarados por su nivel político, no se han alcanzado. Está muy claro que se han relevado y revelado deficiencias altamente preocupantes en lo que en algún momento se concebía como el segundo ejército más poderoso del planeta. Al mismo tiempo, no se puede ignorar de que Ucrania, aunque ha sorprendido con su capacidad de resistencia y la cohesión social que ha mostrado, va a llegar a un punto de agotamiento por un factor que en la guerra de desgaste, cruelmente, tiene el factor numérico. Es un país con una densidad poblacional y unas reservas inferiores a las de la Federación Rusa. En eso habrá una carrera entre la capacidad demostrada históricamente de Rusia para absorber pérdidas que a cualquier otro estado dejarían básicamente inhabilitado para la continuación de operaciones militares, y la tecnología y las capacidades que Ucrania ha adquirido para llevar a este conflicto a un punto en el cual ambas partes puedan querer sentarse a una mesa de negociación. De lo contrario, en el largo plazo, y en esto ni siquiera el propio Zelensky lo ha hecho un secreto, las perspectivas de Ucrania se van poniendo cada vez más complicadas conforme una guerra de atrición y desgaste avanza. Y también el hecho de que la implicación de los países occidentales, desde el punto de vista de sus componentes humanos, de sus soldados, de su material, también está más involucrado. Un planteamiento o una presentación del caso de los papeles del Pentágono, hecho esta semana aquí por el periódico público, decía, los papeles del Pentágono confirman los peores temores. ¿Soldados de élite de países de la OTAN operan ya en Ucrania? Bueno, como yo había mencionado, eso desde el punto de vista de mi área de especialidad no me sorprende. La función de los operativos de fuerzas especiales es el de actuar como exploradores de avanzada, agentes de recolección de inteligencia e información y evaluación de las capacidades de un potencial adversario. En ese sentido, no me sorprende. Lo que sí me preocuparía muchísimo es si esta información hubiera revelado la participación activa en operaciones de combate de estas fuerzas especiales. Entonces, sí, creo yo que todos deberíamos estar muy, pero muy preocupados. Pues muchísimas gracias, Hugo Hacha, por esta visión de este caso tan especial de la filtración de los papeles del Pentágono. Y tenga una muy buena noche desde España, Hugo. Muy buenas noches, es siempre un placer.